Es casi que un sacrilegio hablar sobre esta canción, sobre el jené reggaeterrián, no me arrepiento de nada. No, jené reggaeterrián, no me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada, que es un himno de Edith Piaf, una canción conocidísima. Aquí en Colombia sonó bastante. Claro, sonó bastante. Y otra canción que se llama Mi Lord, que es con la que empiezan tan 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 tan. Esa se llama Mi Lord, que es de 1957 y tiene muchas canciones famosas que fueron traducidas al español e interpretadas por otros artistas. Gran actuación de Marion Cotillard. Ahí sale Gerard Depardieu, que es la gran insignia del cine francés moderno, digámoslo de alguna manera. Gerard Depardieu es como el Ricardo Darín de Argentina. Sí, más o menos. Salen casi todas las películas francesas. Se sale hasta Náxteres y Obelix, por Dios. Si no la han visto, véanla. Si no conocen la música de Edith Piaf, se la recomiendo. Es una gran artista. La música es hermosa, espectacular. Véanse esta película cuanto puedan. La Bien Rose del año 2007. Oscar, Bapta, César y Globo de Oro. Para Marion Cotillard como mejor actriz. Vamos a pasar ahora. Ahora.